Hace algún tiempo me preguntaba a un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria. Son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema. Como el cariño que guardas después de muerta. Agua, la, 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 la. Patria son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio Y su esperanza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Son los paredes que gritan Bandera, bandera, bandera No memoricen lecciones De dictaduras o enciendos